Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien. Vamos a continuar el desarrollo del contenido de funciones. Ya estuvimos viendo la definición, principales conceptos sobre funciones. Estuvimos viendo en varios ejemplos el día de ayer. Y hoy vamos a hablar de un tipo particular de funciones. Es decir, las funciones de ahorita van a tener las mismas propiedades y definiciones que las que vimos ayer. Sin embargo, vamos a particularizarlas. Es decir, van a tener ciertas propiedades adicionales. Esas propiedades son tan útiles o tan importantes en la teoría matemática que recibe un nombre particular. En este caso son las funciones inyectivas y las sobre inyectivas. Son dos tipos de funciones que tienen una gran aplicación, tanto juntas como por separados. Pero el día de hoy, como lo vamos solamente a conocer, vamos a verlas por separado. Vamos a ver qué son funciones inyectivas y qué son funciones sobre inyectivas. Ya a la clase de mañana vamos a ver qué pasa cuando las juntamos. Entonces, primero definamos lo de funciones inyectivas. Entonces, decimos que f es una función uno a uno o inyectiva. O sea, que tiene dos nombres o dos formas de llamársele. Puede ser conocida como uno a uno o inyectiva propiamente. Ok. Vamos a decir eso cuando o... Vamos a decir eso sí y solo sí. F de A. Es igual a F de B. Esa situación en particular implica que... A es igual a B. Y esto se va a cumplir para todos A y B que estén en el dominio de F. Entonces, cuando hablamos de una función inyectiva o una función uno a uno, es básicamente una función que... Lo que va a hacer es mandar los elementos del dominio a un elemento del codominio, tal como lo hacen las funciones. Pero ahora sí sucede que ese elemento del codominio no puede estar relacionado con ninguno otro. Pero en cuestión como de diagrama de flechas, lo que podríamos decir es que... Si usted tiene, por ejemplo, dos elementos o más de dos, pero... Pongamos primero este A. Y este A es llevado a un elemento aquí, pongámosle nombre U. Entonces, la función F, si es inyectiva, perfectamente podría unir a U. Pero lo que no puede pasar ahora es que otro elemento B se ha mandado al mismo elemento U. Eso no puede pasar aquí. Eso puede pasar en las funciones en general. Y vimos ejemplos ayer. Pero en las funciones inyectivas, esto ya no se puede. Esto no es inyectivo. Pero si es función. ¿Ok? Entonces, es importante tener bien claro y presente que sí es una función, pero no es del tipo inyectiva. Es una función cualquiera. Entonces, es importante ver que eso sí puede ocurrir en las funciones en general, pero en las inyectivas no. No pueden haber dos elementos distintos que vayan al mismo del codominio. ¿Ok? Y es correcto. Entonces, hay elementos distintos. Esa es una forma alternativa de ver esta condición. Que hay elementos distintos. Y los elementos corresponden imágenes distintas del codominio. Entonces, vamos a ponerlo en símbolos. El hecho de que F es inyectiva. Significa, según la definición que acabamos de dar, que para todos los elementos A y B del dominio de la función. Nosotros podemos decir que F de A es igual a F de B. Y esto, que es igualdad, implica que A es igual a B. Usualmente se suele definir así porque es la forma más práctica que se utiliza para comprobar inyectividad. Aunque la forma equivalente que acaban de comentarme es que para elementos del dominio es la contrapositiva. Que si A es distinto de B, entonces F de A necesariamente debería de ser distinto de F de B. Entonces, estas dos son equivalentes porque una es la contrapositiva de la otra. Pero son igualmente válidas. La cuestión es que normalmente para comprobar que una función es inyectiva. Lo más factible es realizar o comprobar la primera cuantificación. Sin embargo, si ya en el proceso nosotros nos damos cuenta. Que para elementos distintos obtenemos imágenes distintas. Entonces, también se puede concluir que es inyectivo. Entonces, el único comentario que hago es que cuando uno quiere probar que es inyectiva. Se suele utilizar más la primera. Pero la segunda se suele utilizar cuando uno, sin buscarlo, se da cuenta que la función es inyectiva. Entonces, tenemos eso. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a ver una serie de ejemplos tanto finitos como en general. Entonces, primero, sea F, una función que va de este conjunto. Al conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Definida por. Y pues resulta aquí que F de A es igual a 4. F de B es igual a 5. F de C es igual a 1. Y F de D. Es igual a 3. Entonces, resulta que así como está definida, esta función es inyectiva. Esta función resulta ser inyectiva. Entonces, para comprobar este tipo de casos en el cual el dominio es pequeño. Y si se fijan, aquí solo tiene cuatro elementos. En este tipo de casos en el que el dominio es pequeño. Si podemos utilizar mejor la segunda opción. Porque nosotros tendríamos que simplemente verificar que si yo tomo cualquiera dos elementos distintos. Los resultados de evaluarlo en F son distintos. Entonces, aquí podemos ver sencillamente de que la imagen de todos los elementos del dominio. Son distintas. Por lo tanto, tiene que ser inyectiva. Aunque es cuando son finitos. Una forma más común de representar la inyectividad o de visualizar la inyectividad. Es mediante un diagrama de flechas como el que intentamos hacer ahí arriba. Pero el de arriba solo lo hicimos para ilustrar la no inyectividad. Entonces, aquí tenemos A, B, C y D. Como el dominio. Y el codominio tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y la asignación de la función F es que A lo manda a 4. Que B lo manda a 5. Que C lo manda a 1. Y D lo manda a 3. Entonces, lo que podemos ver es que cada elemento de aquí fue asignado a un elemento distinto. Del codominio. En términos gráficos o visuales, si podemos decirlo así, podemos concluir que la función es inyectiva. Porque nosotros en este diagrama de flechas, nosotros vemos que en el codominio no hay dos flechas que vayan al mismo lugar. O que vayan al mismo punto del codominio. Sin embargo, esta es como una herramienta visual para identificar la inyectividad. Entonces, para el caso de dominios finitos y pequeños. Esto podría valer como justificación para decir que la función es inyectiva. Entonces, en ese caso, podríamos decirlo de esa forma. Ahora, un segundo ejemplo. Vamos a tomar F. Definida de los enteros a los enteros. Bueno, cuyos dominios son los enteros y codominios son los enteros. Que está definida por la fórmula F de X igual a X cuadrado. Entonces, resulta que en este caso tenemos que F no es inyectiva. Ahora, técnicamente, ¿cuál sería la negación de no inyectividad? Podemos verlo aquí. F no es inyectiva. Sería equivalente a la negación de lo de arriba. Que serían, existen A y B en el dominio. Tal es que la negación de una implicación. Y la negación de una implicación es que se cumple lo primero y no se cumple lo segundo. Tal es que F de A se igual a F de B. Y A sea distinto de B. Y esto es en cualquiera de los dos casos. Cualquiera de los dos que queramos negar. Ya sea la primera o la segunda. La negación es esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comprobar que esto no es? Que esta función definida por esta fórmula no es inyectiva. O sea, encontrar dos elementos en el dominio que tengan la misma imagen, pero que sean distintos. O podemos decir directamente, encontrar elementos distintos en el dominio que tengan la misma imagen. Eso de forma más corta. Y es correcto. Me mandé. Dicen por el chat que con dos y menos dos funciona. Sí, de hecho, con cualquier par o con cualquier pareja de un número y su negativo, con excepción del cero, podría funcionar para comprobar que es inyectiva. Entonces, vamos a seguir el ejemplo que me dijeron y vamos a comprobarlo de esa forma. Y tenemos que F no es inyectiva, ya que, opuesto que, dos y menos dos pertenecen al dominio. Eso es importante dejarlo claro desde el principio, que pertenecen al dominio. Y, F de dos es igual a cuatro. Bueno, vamos a ponerlo así. Es igual a dos al cuadrado, que es igual a cuatro. Y cuatro resulta ser igual a menos dos al cuadrado, que esto es F de menos dos. Y, pues, ya con eso bastaría para decir de que no es inyectiva, porque sabemos que dos y menos dos son números distintos, en sí. Ya con eso es suficiente para justificarlo. Ok, ahora veamos cómo verificar que una función es inyectiva, en el siguiente ejemplo, cuando el dominio no es pequeño, así como estos. Y, ahí ya no podemos hacer un diagrama de flechas, o al menos no sería suficiente para comprobarlo. Entonces, démonos la misma función, o bueno, no es la misma, pero utilicemos la misma fórmula, pero cambiando su dominio. Tenemos una función que vaya de los enteros positivos a los enteros, definida por la misma fórmula. Y, f de x igual a x al cuadrado. Aquí, nosotros podemos comprobar de que f es inyectiva. ¿Cómo lo haríamos? Bueno. Suponga que, f de a, es igual a f de b. Para algunos a y b, en el dominio. O sea, lo que estamos haciendo es básicamente tomar elementos arbitrarios, aunque aquí ponemos algunos, pero no es algunos de que existen, sino algunos de ahí, pueden ser cualquiera. Entonces, tomémonos dos ejemplos de, perdón, dos elementos arbitrarios del dominio que cumplen la primera parte. Y comprobemos la segunda. Esa es la forma de hacer la demostración. Entonces, supongamos que se cumple la igualdad para algunos elementos del dominio. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que llegar a que entonces a es igual a b. Ok. Entonces. Entonces. F de a, es igual a f de b. Implica que, a cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces, ya la forma de proceder aquí podría variar un poquito, pero la que preferiría yo, es esta. Pasarlo a restar, poner que esta resta es igual a cero. Y entonces, dejar que a más b. Por a menos b, es igual a cero. Entonces, la cuestión está en que como a y b son positivos, esta parte de aquí es positiva y yo la puedo mandar a dividir. Entonces, tengo que a menos b es igual a cero. Entonces, tengo que a es igual a b. Como les digo, no es la única forma de comprobar de que son iguales. Se puede hacer otro tipo de justificación también, pero ahí está. No te sé que esta, esta tipo de demostración, si yo lo hubiese intentado aplicar arriba, hubiese tenido un fallo porque aquí esta suma sí podría haber sido cero. Si el dominio fuesen los enteros. Entonces, por eso es que en ese caso hubiese fallado, pero aquí todo está bien. Entonces, como llegamos que suponiendo que f de a es igual a b, llegamos a que a es igual a b. Por lo tanto. F es inyectiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo más. Con esta siempre de comprobación de que es inyectiva, pareció el de arriba. Entonces, CAF. Entonces, CAF. De los reales a los reales. Definida por. F de X igual a X más 1. Nuevamente, vamos a comprobar de que esta función es inyectiva. Ahora, antes de comprobarlo, saber o no cuando una función es inyectiva normalmente no es tan directa, no es tan evidente. Es decir, solo con verla, esta función va a ser inyectiva, demostrémoslo. Usualmente es necesario revisar cómo se comporta la función. Es decir, examinar algunos cuantos valores. De repente, si es una función de los reales a los reales o de los enteros a los enteros, podría verse su gráfica. Entonces, esa es una situación que se podría utilizar para decidir si debería de ser inyectiva o no. Eso no sería una opción. Ya una vez tenga usted una noción de, ah, esta función por la gráfica o por los valores que he estado observando, esta función parece ser inyectiva. Entonces, usted procede a hacer una demostración. Y si usted observa que no es inyectiva, entonces procede a comprobar que no es inyectiva. Que lo usual sería buscar el contraejemplo, ¿verdad? Que sería esta parte de acá. Entonces, en este caso resulta que esta función es inyectiva. Y vamos a comprobarlo. De la misma forma. Bueno, suponga que, solo que voy a cambiar un poquito la estructura para que vean que no es siempre la misma forma que se podía hacer. Entonces, vamos a decir así. Sean A y B. Sean A y B, así. Elementos del dominio de E y F. Tal es que F de A es igual a F de B. Esa es otra forma de decir lo mismo que, con lo que empezamos acá arriba. Entonces. Que F de A sea igual a F de B. Significa. Que A más 1 es igual a B más 1. Y aquí, pues, está mucho más fácil hacerla o comprobar de que son iguales porque podemos restar uno en ambos lados. Y nos queda que A es igual a B. Por lo tanto, F es inyectiva. Bien. Ahora, resulta que hay otra forma de comprobar inyectividad, pero ya no es en conjuntos en general, sino en funciones que van desde subconjuntos de los reales a subconjuntos de los reales. Y tiene que ver con una noción que se llama ser creciente o ser decreciente. No sé si la habrán escuchado con anterioridad en algún otro curso, pero resulta que es una herramienta que puede ser útil. Pero primero vamos a definirlo, porque no tengo la garantía de que conocemos los conceptos. Entonces, definamos lo primero. Vamos a hacer la demostración, perdón, la definición de la siguiente forma. Dada una función F. F. Cuyo dominio y codominio sean subconjuntos de los números reales. Entonces, dado eso, sean X y Y elementos del dominio. Tal es que X sea estrictamente menor que Y. ¿Ok? Entonces decimos que F es. Y aquí tenemos todos los casos. Uno. Que F es creciente. Si F de X es menor o igual que F de Y. ¿Por qué se dice que es creciente? Porque observe, pasamos de un valor a uno que es más grande. Y con la función, ¿qué pasó? Pasamos de un valor a uno que es más grande. Entonces, la función, por decirlo así, respeta el orden. ¿Ok? Entonces, una función es creciente. Si se cumple esto. Y vamos a decir que es estrictamente creciente. Si la desigualdad es estricta. Y por cierto, esto tiene que ser cierto para todos X y Y. Y esto también. Para todos X y Y que cumplan lo de Río. Elementos del dominio, tales que X sea menor que Y, claro. Entonces, aunque aquí, solo para aclarar, en algunos referencias, a esto de acá abajo se le llama creciente y a lo de arriba se le llama no decreciente. Pero bueno, es ya una cuestión solamente de tenerlo definido al principio. En algunos casos le llaman creciente a la desigualdad estricta porque ahí la función obligatoriamente crece. Y en el otro caso, que es el que nosotros le llamamos creciente, en otras referencias le dicen no decreciente porque la función en sí no es que siempre va creciendo, sino que nunca decrece. Porque, bueno, para que lo imaginemos, una función creciente o las otras referencias que le llaman no decreciente, se podría ver algo así. Podría crecer en unos puntos, luego en otro verse como constante y luego volver a crecer. Esa es una función que en otras referencias llaman no decreciente, pero aquí estamos llamando creciente nada más. Y mientras que una función que sea estrictamente creciente no tiene estas zonas así, simplemente es una función que siempre va creciendo. Ok, entonces es solo para hacernos una idea. Sí, es costumbre también llamarla la función es monótona creciente, monótona no decreciente también. Sí, pero en sí la monotonía es esa tendencia que lleva. La tendencia de no hacerse más pequeña es lo que llaman monótona no decreciente. Y esta es la tendencia de siempre ir creciendo, que sería monótona creciente, pero aquí simplemente lo vamos a llamar creciente en el primer caso y estrictamente creciente en el segundo. Y tenemos otras dos que son las de decreciente. Y decreciente le vamos a llamar si f de x es mayor o igual que f de y para todo x y y en el dominio que cumplan esto. Es decreciente porque en sí pasamos de un valor que es más pequeño a uno más grande y resulta que la función va cayéndose. Es decir, cuando nos movemos de izquierda a derecha en el dominio o en los números reales, la función se va haciendo más pequeña, aunque no de forma estricta, puede ser menor o igual. Y por último, estrictamente decreciente. Si f de x es estrictamente mayor que f de y. Entonces, hay una cuestión. Definimos todo esto por completitud en sí, pero la cuestión está en que las que principalmente nos interesan son la segunda y la cuarta. ¿Ok? Entonces, porque son con esa es la que podemos garantizar inyectividad, con las otras no. Así que si nosotros decimos estrictamente creciente a lo que en otras referencias le llaman solamente creciente, no hay ningún problema. El problema sería cuando nosotros llamamos creciente a algo que en otras referencias no se llama creciente. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de otras referencias y concentrarnos solo en esta definición. Entonces, vamos a ver. Vamos a comprobar que esta función de aquí, la que hicimos en tres, es en realidad, además de inyectiva, es estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, vamos a comprobar eso. Y luego les voy a hacer un comentario acerca de la inyectividad en relación a esto. Entonces, este es el ejemplo 5. C a f. De hecho, aquí lo vamos a comprobar para los reales positivos, aunque podríamos haber tomado los enteros también. F de x igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a comprobar que es estrictamente creciente. Obviamente, también decidir si es creciente o no, va a depender de un análisis de los valores o de la gráfica de la función. Pero, vamos a ver. Vamos a comprobarlo en este caso. ¿Cómo vamos a comprobar? Considere. x menor que y arbitrarios. O podríamos decir, sea en x y y. Aunque aquí faltaría decir que son positivos. Considere x y y reales positivos arbitrarios. Entonces, otra forma de escribirlo podría ser, sean x y y reales positivos, tales que x sea menor que y. Así también se podría escribir. Entonces, el punto es que después de haber declarado que x es menor que y y que están en el dominio. Lo que tenemos que comprobar ahora es esto de acá. Entonces. Realmente, como los dos son positivos, tenemos en el. En el apéndice que revisamos. En el apéndice uno, si no me equivoco. Reglas sobre sobre desigualdades. Sin embargo, pues. Vamos a hacerlo de esta forma. No porque sea la más corta, sino por ilustrar. Como x es menor que y. Nosotros podemos multiplicar por un número positivo en ambos lados. En este caso voy a multiplicar por x. Y voy a obtener esto. Bien. Y. Nuevamente, como x es menor que y. Yo puedo multiplicarles por un número positivo. En este caso voy a elegir multiplicarlo por y. Entonces voy a tener que x por y es menor que y cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si uno las dos? Tengo que x cuadrado. Es menor que x y. Y es menor que y cuadrado. Entonces, f de x. Es menor. Estricto. Que f de y. Por lo que f. Es estrictamente creciente. Y ahí ya está. Y bueno, la relación entre. Ser creciente. O ser estrictamente creciente. Y ser estrictamente decreciente. Con inyectividad es la siguiente. Si f es estrictamente creciente. O bien es estrictamente decreciente. Entonces, f es inyectiva. Ok. Fíjense que no es posible en ningún momento que este o sea inclusivo. Tiene que ser un o exclusivo. Porque ninguna función podría cumplir las dos. Porque la desigualdad es estricta. Entonces, eso es una cuestión a comentar. Y lo segundo. Fíjense que la observación está en forma de implicación. O sea, si tenemos que f. Tiene monotonía de este tipo. Estrictamente creciente. O estrictamente decreciente. Entonces, podemos concluir que es inyectiva. Pero, que si la función es inyectiva. Nosotros no podemos decir nada acerca sobre si es creciente o no. No podemos decirlo. No es suficiente. De hecho, es posible construir una función que sea inyectiva. Pero que no sea ni estrictamente creciente. Ni estrictamente decreciente. Ok. Entonces. Y es tan sencillo como solamente intercambiar dos valores. Tome una función que sea creciente. Intercambie los valores de dos números. Y ya la función no va a ser estrictamente creciente. Ni tampoco va a ser estrictamente decreciente. Así de sencillo se podría comprobar. Y bueno, entonces. Esto es básicamente lo que nos interesaba. Sobre funciones inyectivas. Vamos ahora al otro tipo de función. Que son las funciones sobre inyectivas. Ok. Entonces. Es común que en este tipo de funciones sobre inyectivas nosotros hagamos demostraciones de las que eran del tipo de pensar hacia atrás para luego plantear la respuesta. Esto es bastante común aquí. Ya luego en un momento lo voy a ilustrar para que lo recordemos. Pero vamos a definirlo primero. En este tipo de funciones sobre. Que sea F. Una función de A a B. Decimos que F. Es inyectiva. Es inyectiva. Perdón. Inyectiva ya lo dijimos. Es sobre. O sobre inyectiva. Si. Para cada B. Que pertenezca al conjunto B. Existe un elemento A. Del conjunto A. Del conjunto A. Tal que. F de A. Sea igual a B. Entonces. Recuerde usted que cuando empezamos a definir funciones. Nosotros dijimos. Una cuestión algo así. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Aquí con tres. Entonces. Nosotros dijimos que era perfectamente posible. Construir una función que fuese así. Claramente esta función no sería inyectiva. Ya nos estamos olvidando de las inyectivas en este punto. Pero si esta es una función. Es función. Esa regla de asignación que acabamos de ilustrar. Es una función. Pero. No es sobre inyectiva. ¿Por qué no es sobre inyectiva? La definición me dice que todos los elementos del codominio. Tienen que tener una preimagen. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? El tres. Es un elemento del codominio que no tiene preimagen. Entonces nosotros podemos concluir que la función no es sobre inyectiva. Hay varias formas de expresar de que F es sobre inyectiva. Una de ellas es directamente de la definición. Entonces F es sobre inyectiva. Cuando para todo B del conjunto B. Exista X. Perdón. Exista A. Bueno podemos dejarlo como X y Y. Es más común. Para todo Y del conjunto B. Existe X del conjunto A. Tal que F de X. Es igual a Y. Esa es una forma de verlo. Otra forma que es equivalente. Es que. No podemos escribirlo así. Otra forma que es equivalente. Es que. La imagen. De todo el dominio. O sea el rango de la función. Es igual. Al codominio. Esa es otra forma de comprobar sobre inyectividad. Solo que con conjuntos. No directamente con propiedades de OLM. Situaciones acerca de las funciones. Entonces. Si el rango de la función. O sea la imagen de todo el dominio. Es igual al codominio. La función es sobre inyectiva. Y la sobre inyectividad. De hecho está incluida. En la contención. Que es de esta forma. Porque la primera. Ya estaba garantizada. Es decir. Comprobar esta igualdad. Esto ya es como extra. No es tanto de. Lo equivalente. Comprobar esta igualdad. Esta desigualdad. Significa comprobar. Que FDA. Es subconjunto de B. Y que. FDA. Está. Contiene a B. Entonces la primera es trivial. No hace falta demostrarla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una función. Lo que estamos haciendo. Es mandar elementos de aquí a acá. O sea que siempre. En nuestro lugar de llegada. Va a ser B. Así que todos los elementos. Que estén aquí. Tienen que necesariamente. Estar en B. Por la definición de función. Entonces realmente. Esto de aquí. Está garantizado. Entonces lo único. Que hay que comprobar. Es esta de acá. Si. El conjunto B. En realidad. Está contenido. En el conjunto de imágenes. Y de hecho. Comprobar esta última. Esta última. Contención. Es exactamente. Lo mismo. Que comprobar lo de arriba. Por eso. Que son equivalentes. Solo que están expresados. De forma distinta. ¿Sí? Entonces. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces. Para irnos familiarizando. Vamos con el ejemplo 6. Vamos a hacer primero un ejemplo. Con conjuntos pequeños. Infinitos. Para verlo. Como se vería. O como se trabajaría. Con el diagrama de flechas. Entonces. C a F. Una función. Que va del conjunto. A, B, C, D. Al conjunto de números 1, 2 y 3. Definida por. F de A igual 3. F de B igual 2. F de C igual 1. Y F de D igual 3. Tenemos que. F es. F es. Sobreyectivo. ¿Por qué? En este caso. Nosotros podíamos comprobarlo. Utilizando la segunda versión. Esto de aquí. Porque calcular el rango. Para esta función. No es nada complicado. Entonces. Calcular el rango aquí. Es solamente ver. Todo el conjunto. De todas las imágenes. Y resulta que es el conjunto. De los números 1, 2 y 3. Y eso es igual al codominio. Entonces. Nosotros podemos. Podemos decir. O podemos justificar esto. Ya que. F de. Este conjunto. Es igual a. Al conjunto 1, 2 y 3. Y este conjunto es igual a. Bueno. De hecho. Es que iba a poner igual a. Pero es que si no le llevamos. Ni A ni B. Simplemente. La imagen del dominio. Es igual al codominio. Pero también podemos verlo. Con un diagrama de flechas. Y también sirve como justificación. Porque son conjuntos pequeños. Entonces dice que A lo manda a 3. B lo manda a 2. C lo manda a 1. Y D lo manda a 3. Entonces todos los elementos del dominio. Perdón. Del codominio. Tienen preimagen. Algunos tienen más de una primagen. No hay problema. Pero. Todos tienen una primagen. Eso significa que es. Sobreyectiva. Podemos observar que por este diagrama de flechas. La función en cuestión. No es inyectiva. Porque hay 2 que van a 3. Pero si es sobreyectiva. Porque todos los elementos de aquí. Se puede llegar a todos los elementos del codominio. A través de los elementos del dominio. Y la función F. Ok. Vamos a ver. Una noción interesante. Que podríamos darnos cuenta. Una pequeña observación. Es que. Para que la función sea sobreyectiva. El dominio. Tiene que tener más elementos. O. Tiene que tener una cantidad mayor o igual de elementos. Que el codominio. ¿Por qué? Porque si tuviera menos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos. Que. Como esto es una función. De cada elemento de aquí. Solo puede salir una flecha. Y esa flecha puede llegar a lo más. A un lugar de la derecha. Entonces. Si yo tengo menos flechas. Que elementos. A donde tienen que llegar. Necesariamente. Uno se queda por fuera. ¿Quién me dice por qué? Conocemos ese. ¿Cómo se llama eso? Ese principio. Que en sí no lo estudiamos. Pero. Puedes llegar a ser. Que lo hayan. Escuchado alguna vez. Si yo tengo más elementos. De los que. De. La cantidad de espacios. Que yo puedo colocar. O en los espacios. En los que yo los puedo colocar. Tiene que haber. Más de uno. Bueno. Ya los intenté. Reformular. Y creo que alguien iba a decir algo. No sé si lo. Comenta. Principio de Dirichlet. Del Palomar. Correcto. Ese es. Exactamente. Principio de Dirichlet. O de Dirichlet. Principio del Palomar. Principio de las casillas. Cualquiera de esos. Nombres. Representa lo mismo. Y ese básicamente nos dice. Que si yo tengo. Una cantidad. Mayor de objetos. Que la cantidad de lugares. Que tengo para colocarlos. En algún lugar debe de haber. Más de un objeto. En este caso. Lo que sucede. Es que si yo tengo. Solo una cierta cantidad. De flechas. Y yo tengo más lugares. A donde deberían de ir. Entonces alguno se va a quedar. Sin flechas. Solo que habría que como. Reajustarlo un poquito. Porque en este caso. La cantidad de objetos. Sería. Si la cantidad de objetos. Tendría que ser. Los elementos del codominio. Y los lugares. A donde te lo vamos a colocar. Tendrían que ser. Las flechas que reciben. Entonces. Para que. Poder colocar todo. Poder distribuir. Todos los objetos. Tendríamos que generar. Dos flechas. Por lo menos. Entonces. Eso no se podría. Porque es función. Pero bueno. No era tanto. El. El. El objetivo. Discutir sobre eso. Sobre el principio del palomar. Sino. Comentar de que. Para que una función. Sea sobreyectiva. La cantidad de elementos. Del dominio. Debe de ser mayor o igual. Que la cantidad de elementos. Del codominio. Y con la inyectiva. De hecho es al revés. Con las funciones inyectivas. La cantidad de elementos. Del codominio. Debe de ser mayor o igual. Que la cantidad de elementos. Del dominio. Porque si no. Vamos a tener una flecha. Que llega. O mejor dicho. Dos elementos distintos. Que llegarían al mismo elemento. Por el mismo principio. De las casillas. Y a partir de ahí. Se genera una discusión interesante. Sobre. Una cuestión. Que vamos a ver. El día de mañana. Que se llaman. Funciones biyectivas. Que sirve como. Una. Una forma. De decir. Que los. Conjuntos. Tienen la misma cantidad. De elementos. Aunque sean infinitos. Entonces. Ya eso. Lo vamos a platicar. Tal vez mañana. Si nos queda el chance. Pero bueno. Esa discusión. Sobre el número de los elementos. Que tiene que haber. En uno o en otro. Cuando la función. Es inyectiva. Sobre inyectiva. Es lo que queríamos. Cerrar aquí. Entonces. Inyectiva. Tiene que tener. Más. Vamos a decirlo así. Como observación. F inyectiva. Implica. Que la cardinalidad. Del primer conjunto. Del dominio. Que usualmente. Lo representamos con A. Debe de ser menor o igual. Que la cardinalidad. Del codominio. Y F sobre inyectiva. Implica. Que la cantidad de elementos. Del. Dominio. Debe de ser mayor o igual. Que la cantidad de elementos. Del codominio. Obviamente. Para poder hablar de cantidad de elementos. Los conjuntos deben de ser finitos. Sin embargo. Lo que les comentaba. Es que cuando son infinitos. Se produce una. Discusión bien interesante. Interesante. Bien. Entonces. Es correcto. A partir de. La combinación. De funciones inyectivas. Y sobre inyectivas. Podemos de cierta forma. Intentar extender. La cardinalidad. A conjuntos infinitos. Pero previamente. Antes de esto. No podíamos hablar de. Comparación entre infinitos. Pero bueno. Tal vez dedicamos unos cinco minutos. Para platicar de ello. En la clase de mañana. De momento. Vamos a seguir viendo. Ejemplos de sobre inyectivas. Si no. No. No vamos a poder avanzar. Con lo de mañana. Ok. Entonces. Veamos primero. Un ejemplo. De una función. Que no es. Sobre inyectiva. Para ver cómo comprobarlo. Sea f. De los enteros. A los enteros. Y estamos explotando mucho. Esta función. Pero es que en realidad. Sirve bastante. Entonces. Definida por. F de x. Igual a x al cuadrado. Definida de los enteros. A los enteros. Esta función. No es. Sobre inyectiva. Ok. Bueno. Esta función resulta. No ser sobre inyectiva. Porque. Nosotros tendríamos que. Para que lo fuera. Vamos a argumentar. Si fuese por. Contradicción. Para que lo fuera. Nosotros tendríamos que asegurar. Que todos los elementos de aquí. Tienen una preimagen. Sin embargo. Como la función es x cuadrado. Y este número. Siempre es mayor o igual que cero. Donde vamos a encontrar un fallo. En los negativos. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar. Un número negativo. Para argumentar. De que esto no es. Sobre inyectivo. Entonces. Puesto que. Menos uno. Pertenece al codominio. Aquí voy a hacer. Particular énfasis. En que este z. Es este de aquí. No el del dominio. Y. No existe. Ningún entero. X. Tal que. X cuadrado. Sea igual a. Menos uno. Es importante. Aquí especificar. Que no existe. Ningún entero. Porque aquí estamos diciendo. De que. Está en el dominio. Que cumpla esto. Porque. Si no especificamos. Que x tiene que ser entero. Entonces podríamos decir. Ah bueno. Pero el número complejo. Y cumple. Pero la función. No está definida en los complejos. Está definida en los enteros. Ok. Entonces. Por esa razón. Esta función. Eh. No es sobreyectiva. Si nos fijamos detenidamente. En la definición. Para negarla. F. No es sobreyectiva. Sería equivalente. A decir que. Existe un y. En el codominio. Tal que para todo elemento. Del dominio. Nosotros tenemos que. Y. No es igual. A f de x. O sea que. Hay un elemento. En el codominio. Que es imposible. Que sea igual a la imagen. De un elemento del dominio. Eso es lo que estamos diciendo. Al negarlo. Y en este caso. Tenemos un ejemplo. Que con menos un. Nos funciona. De hecho. Con cualquier número negativo. Nos iba a funcionar. Entonces. Ahora. La única cuestión. Es que. Al decir. No existe. Ningún. Ninguno. Técnicamente. Eso es algo. Que debería de demostrarse. Sin embargo. Al ser. Bastante evidente. Por nuestro recorrido. En matemática. Hasta el momento. Pues. No lo vamos a demostrar. Pero en general. Si debe de comprobarse. Porque. No. No. Existe ninguno. Una forma. De comprobar. Que no existe ninguno. Es por ejemplo. Llegando a una contradicción. Supongamos. Que hay alguno. Lleguemos a una contradicción. Esa sería la forma. Que. Recomendaría utilizar. Ok. Entonces. Ahora. Veamos por último. Un ejemplo. De una función. Que si es sobreyectiva. Y como deberíamos. De demostrarlo. Y. No vamos a utilizar. En este caso. La función. X cuadrado. Pero. Si una que ya. Trabajamos un poquito antes. Entonces. C a g. Incluso. Le voy a cambiar el nombre. Pero no cambio su historia. Entonces. C a g. Una función. De los enteros. A los enteros. Es definida por. G de x. Igual a x más 1. Entonces. Esta función. Resulta ser. Sobreyectiva. Y como lo vamos a comprobar. Atentos aquí. Tendríamos nosotros. Que comprobar. Esta proposición. Con dos cuantificadores. ¿Cómo se comprobaban? Bueno. Las que eran de este tipo. Nosotros tendríamos que comprobarla. Tomando un y arbitrario. Y encontrando luego. Un x. Que cumpla. Entonces. Vamos a decir. C a g. que pertenece a z. De nuevo. Este z es por el codominio. Sea y. Que pertenece a z. Arbitrario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar un x. Que me dé. De resultado y. Al evaluarlo en g. Entonces. Aquí vamos a hacer. Un proceso de análisis. Hacia atrás. A ver. Voy a escribirlo. Por aquí aparte. Si yo quiero que. Y sea igual a f de x. Pero f de x. Lo que me va a dar. Es x más 1. Entonces. X debería de ser. Y menos 1. ¿Verdad? Perdón. X. Ese es análisis. Hacia atrás. Y ahora aquí. Lo colocamos de forma. O en forma. Hacia adelante. Entonces. Vamos a decir. Tomemos. X. Igual a y menos 1. Entonces. Luego de. De definir. Quién va a ser el x. Tenemos que afirmar. De que ese x. Está en el dominio. Entonces. Como x es un entero. En este caso. Los enteros. Es para esto. Como x es un entero. Cosa que es bastante evidente. Porque la resta de dos enteros. Como x es un entero. No. No. Entonces no. Y. F de x. Es igual a. X más 1. O sea. Y menos 1. Más 1. Se igual a y. Y. Entonces. Y. Y. Perdón. Y. Le puse f. Pero está. Le hemos cambiado nombre a g. Entonces. G. Es. Sobreyectiva. Y. Y. Ya está. Entonces. Para un y arbitrario. Un elemento arbitrario. Del codominio. Nosotros tenemos que encontrar un x. Que haga. Que g de x. Sea igual a y. Y con eso. Justificamos. De que es sobreyectiva. Y una estrategia. Para encontrar el x. Es hacer un. Un. Razonamiento. Hacia atrás. Ok. Entonces. No sé. Si hay alguna pregunta. O duda. Bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a seguir trabajando mañana. Mañana vamos a trabajar con un. Con un tipo especial de funciones. Que son las funciones biyectivas. Y luego vamos a hablar sobre función inversa. Y composición de funciones. Y con eso vamos a terminar nuestro estudio de funciones. Como tal. Ok. ¿Qué? Mire que quedamos con una duda en el ejercicio 3. ¿En el de hoy? Sí. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Bien. ¿Cuál sería la duda? Verdad que no utilizamos el. A más B. Porque sería. A igual a menos B. Y me está diciendo que son los enteros positivos. ¿Verdad? Sí. Esa es una forma de justificarlo. Aunque. La que yo concretamente dije. Fue que como esto es una suma de enteros positivos. El resultado iba a ser mayor que cero. Entonces. Lo puedo mandar a dividir. Pero también es válido decir que la otra solución sería. A igual a menos B. Y eso sería que uno de los dos fuese negativo. Por lo tanto. No podría ser solo. No podría suceder en este caso. Ambas son válidas. Gracias. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno. Bueno. Seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Y voy a intentar subir esto rápido. Para que. Quien me avisó que no podía estar en la clase. Lo. Puedo revisar. Vemos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.